Hace poco me preguntaron cuáles son tus cinco principales libros latinoamericanos de literatura fantástica y comencé a nombrar, comencé a mencionar, dije, Ficciones de Borges, luego dije La Invención de Morel y luego dije El Eternauta y luego dije Plop de Rafael Pinedo y Remolir la Lengua porque me di cuenta que iban a mencionar mis cinco autores, iban a ser argentinos lo cual, de cierto estaba haciendo una pregunta muy latinoamericana pero esto es un poco una muestra para mí de lo, luego encontré a alguien que no es argentino pero es una muestra para mí de que digamos si ha habido siempre una tradición muy fuerte de lo fantástico en América Latina, en literatura fantástica es sobre todo Argentina que creo que es el país que se ha mantenido con mucha más continuidad esa tradición en América Latina ha habido flujos y reflujos y no ha habido esa tradición como han dicho mis colegas, y sí, lo que sí ha pasado y que quizás es novedoso en América Latina es que hay una especie de igualación en este momento y en los últimos 15, 20 años han aparecido diversos autores que están haciendo tanto literatura fantástica como ciencia ficción ahora una de las cosas interesantes en nuestra relación con el género en Latinoamérica siempre hemos tenido una relación mucho más fluida a diferencia de la tradición anglosajona en la que si tú vas a una librería o vas a la biblioteca vas a encontrar una sección de fantasy como lo llaman, sería Tolkien o puede ser el juego de tronos y otra tradición que es ciencia ficción claramente, pura y dura y aquí te preguntan qué estás haciendo y tú quieres describir y te dicen, ah, esto es fantasy, esto es ciencia ficción pero en América Latina creo que eso, desde el principio, si vemos los cuentos de Lugones o vemos los cuentos de Borges, incluso para más atrás, en el siglo XIX y vemos a Eduardo Federico Ponger o la Autómata vemos que el trabajo con el género es mucho más fluido en varios niveles, por un lado dentro del texto hay un diálogo muy fuerte entre la ciencia ficción y la literatura fantástica no ocupa Orvis Tertius, es para mí, yo me enseño cursos de ciencia ficción pero también es literatura fantástica y por otro lado, fuera del género, digamos tenemos otro tipo de relación mucho más perversa creo que con la cuestión de los géneros en el continente esta relación perversa es que podemos hacer literatura de género siempre y cuando no digamos que estamos haciendo literatura de género porque hay como una especie de, no solamente en el continente en general los géneros que son supuestamente más populares o comerciales son mirados a menos por el establishment literario creo que muchas veces también practica esos géneros es como, es una cosa perversa que estoy tratando de darle la vuelta porque por un lado, nuestro canon de la literatura latinoamericana del siglo XX si pensamos así en género, si pensamos en literatura de horror yo diría que en literatura de horror tendría que estar ahí un track de Pedro Páramo como track novela de fantasmas tendría que estar el obsceno página de la noche son dos pilares de la literatura latinoamericana del siglo XX pero se las trata como literatura seria y no se las podría hablar dentro del contexto de literatura de horror aunque para mí son perfectamente aplicables el que etiqueta a esas novedades